Bienvenidos a Fotoformación, el podcast de fotografía. En él hablamos de fotografía, hablamos de retoque, de técnicas, de recursos, de cómo mejorar las fotografías, cómo ser mejores fotógrafos, mejores comerciales fotógrafos, cómo ser mejores en fotografía en general. Bien, hoy tenemos el episodio número 4. Vamos a hablar sobre las diferencias entre Lightroom y Capture One. Lightroom recientemente ha sacado una nueva versión, que es la versión 2022, y recibo muchas peticiones, muchas preguntas sobre si Lightroom ya está a la altura de Photoshop, si con Lightroom ya no hace falta Photoshop, si es mejor ahora Lightroom que Capture One, si es mejor Capture One que Lightroom, qué hago si tengo que comprarme una licencia o un alquiler de licencia, cuál voy a buscar y básicamente vamos a hablar de todo ello. En este podcast voy a intentar darte un poco de pistas para intentar ver cuál de los programas puede ser más adecuado para ti. No hay un líder o un vencedor, este es mucho mejor que los demás, porque cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por lo tanto, lo que para unos un programa es mucho mejor, para otros puede no serlo por tema de precio, por prestaciones, por necesidades o por facilidad de uso. Con lo cual, cada uno tiene su programa ideal o por lo menos el que mejor le encaja. Bien, entre Lightroom y Photoshop tenemos que tener en cuenta que son dos programas completamente diferentes. Muchos fotógrafos que no necesitan Photoshop están muy contentos con la actualización que han presentado recientemente, porque les permiten hacer unas selecciones mucho más fáciles que antes, mucho más efectivas, con mejores resultados y más rápidas, y a partir de ahí hacer ajustes más rápidos, con lo cual se pueden ahorrar muchísimo tiempo. Sí, esto es cierto, es una cierta facilidad que antes no teníamos, podíamos hacer selecciones, pero no muy a fondo. Otros dicen que ahora tenemos capas con Lightroom y de hecho no es así. Tenemos las opciones de selección por máscaras que son mucho más avanzadas y opciones de selección de sujeto, de paisaje, que se suman a las herramientas que ya teníamos antes de selección. El pincel, el filtro radial, el degradado, la selección a través de color, el rango de luminosidad, que también nos permite, por valores de luminosidad, hacer selecciones, y también el de profundidad, que se limita a muy pocas cámaras, normalmente que yo sepa algunos modelos de iPhone y no sé si alguna cámara más. Estas opciones nos permiten hacer más opciones de selección, pero no todos se terminan de hacer la selección. Nosotros seleccionamos de una forma mucho más fácil que antes una persona en un retrato, o un objeto, o un paisaje, el cielo. Todo esto está muy bien, es mucho más fácil que antes, pero una vez lo tenemos seleccionado, hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Cuando nosotros seleccionamos algo, lo importante es qué hacemos con esa zona seleccionada, qué herramientas vamos a usar para hacer qué. Es decir, selecciono el cielo. ¿Qué quiero hacer con el cielo? Quiero recuperar las altas luces, quiero dar más volumen a las nubes. Ahí tenemos herramientas como altas luces, como claridad. También tendríamos borrar neblina, que nos contrasta y nos satura en exceso, pero podemos compensarlo. Tenemos herramientas para cielo y trabajar correctamente. Pero cuando queremos ciertas opciones, que tenemos que pasar ya a un programa de retoque, ahí ya Lightroom queda fuera de juego. Lightroom y Capture One, los dos. ¿Qué sucede? Que si yo necesito seleccionar una zona y modificar ligeramente el contraste, la información de luz o de color, tengo seguramente suficiente. Pero en el momento en el que tengo que hacer ajustes más avanzados o tengo que hacer retoque, o imagínate que necesito usar licuar. Licuar, por ejemplo, en un retrato se usa mucho cuando tengo que levantar un poco la papada, el brazo, el músculo cuelga un poquito y quiero que cuelgue un poquito menos. Hay un poquito de michelines y quiero que se noten menos. La posición de la persona retratada está con pliegues en la barriga y quiero disimularlo. Quiero hacer la cara ligeramente más delgada, ya sea porque la expresión es más gruesa, porque la iluminación no me contrasta y no me da el volumen adecuado y veo la cara mucho más ancha. Por lo que sea, necesito dar la sensación de más esbeltez o al revés. Pues cualquier situación de estas características necesito una herramienta muy tonta, pero que no tiene ni Lightroom ni Capture One, que es licuar, por ejemplo, o técnicas de deformar que nos permitan hacer ciertos ajustes. Otras opciones es que tenga que colocar un logotipo en la ropa de un retratado, por ejemplo. Esto no lo puedo hacer con estos programas. Ahora sí que puedo empezar a sustituir cielos, a hacer ciertas opciones con algunos programas, pero opciones de retoque a fondo, no puedo hacer limpiar piel, no puedo hacerlo de una forma, digamos, profesional o fina, o hacer un fine art de un retrato. Puedo hacer un retrato muy correcto, puedo iluminar, trabajar la iluminación, pero la suavidad de la piel puedo aplicar desenfoques, pero no por realizar una piel con una separación de frecuencias, por ejemplo, que es una técnica que se usaba en Photoshop para dejar una textura en la piel más suave, pero con textura. El suavizado lo que hace normalmente es eliminar la textura, y entonces vemos esas caras sin textura en unas zonas y con mucha textura en otras zonas, que se ven muy artificiales. Si es un efecto sutil, se nota poco, pero si el efecto es marcado, es terrible. Si alguno ha cogido una cámara Sony y tiene la función de piel suave, sabrá a lo que me refiero, o otras marcas. Estos efectos lo que hacen es suavizar la textura, pero eso lo que hace es un retrato falso, muy artificial. Si yo quiero hacer una técnica de fainar o un retrato, ese retrato, producto, paisaje o cualquier técnica en la cual tengo que tocar el detalle a nivel muy fino, normalmente voy a necesitar Photoshop. O bien tengo que eliminar el fondo para hacer fotografía de producto y colocar un fondo completamente distinto. Hay muchas funciones en las cuales necesito un programa de retoque, y estos programas no son programas de retoque. Entre Lightroom y Capture One, ahora que tienes estas opciones de ajuste, bueno, más que de ajuste, de selección, Lightroom lo que ha ganado es más posibilidades de selección. De forma automática puede decirle, busca un sujeto en esta imagen, y si hay una persona, me resaltará la persona, si hay una barca, un coche, un teléfono, cualquier objeto, va a seleccionar ese objeto, a partir de la cual, de esa selección, voy a poder realizar ajustes. Ahí es donde continúa estando la gran diferencia entre Lightroom y Capture One. Las posibilidades de modificar esa zona seleccionada en Lightroom continúan siendo muy básicas, pero muy básicas. Puedo ajustar exposición, brillo, contraste, altas luces, sombras, blancos, negros, puedo tocar saturación, contraste, tono, pero muy poquito. No puedo aplicar curvas, no puedo aplicar niveles, no puedo aplicar HSL, ni calificación de cámara, no puedo aplicar ningún estilo preset, estilo ajuste predeterminado, llámalo como quieras, que son esas configuraciones que ya tengo hechas con esos acabados que me gustan, no lo puedo aplicar a una zona. Pues eso es muy limitante. Es una muy buena dirección que ha tomado Lightroom, que ya tocaba. Hacía mucho tiempo que se deseaba, se pedía que Lightroom se pusiera las pilas a nivel de herramientas, y no lo estaba haciendo. Se supone que estaban trabajando lo que le llaman debajo del capó para hacer un software más estable, más rápido, más a día de hoy. Lo han hecho a medias, pero a nivel de herramientas quedaba muy desfasado. Ahora han sacado esto, y bueno, está muy bien, muy bienvenido sea, pero continúa siendo muy limitado lo que puedo hacer una vez ya haya realizado la selección. En cambio, con Capture One, la ventaja es que haciendo una selección, que ahora también tenemos el pincel mágico, que nos ayuda mucho a hacer selecciones de zonas muy concretas, herramientas para perfeccionar la selección, cosa que tendríamos que tener en Lightroom, y de momento no tenemos, simplemente tenemos que combinar con más pinceles y más historias para conseguir un resultado más depurado, pero no hay herramientas de refinamiento una vez has hecho una selección. Pero lo peor, o lo mejor, en Capture One, es que cuando tenemos hecha la selección podemos usar prácticamente cualquier herramienta que sea compatible con las capas, que aquí sí que tenemos capas reales. Y con las capas podemos usar, evidentemente, temperatura de color, podemos usar ajustes de altas luces blancos, negros, todo igual, pero además podemos ajustar niveles, podemos ajustar curvas, podemos aplicar el editor de color, que sería como el HSL, pero aún más potente si eso nos interesa, incluso con un apartado que se dedica solo para el tono de piel. Aparte de eso, también tenemos muchas más herramientas, pero también tenemos la opción de usar los estilos, los ajustes predeterminados, llámalo como quieras, y los puedo usar directamente en zonas concretas. Que además, si lo uso con los pinceles de ajuste, lo que estoy haciendo es ya haciendo la selección directamente, aplicando los ajustes directamente, con lo cual el nivel de potencial realmente es brutal lo que puedo hacer. Simplemente el concepto de coger un estilo y aplicarlo a una capa, y esa capa seleccionarla o determinarla a una zona concreta, y además poder usar la opacidad de la capa para darle más o menos intensidad y mezclarla con otras capas, vamos, me da una flexibilidad brutal al nivel de acabados, puedo hacer auténticas virguerías. Pero ojo, continúa no siendo Photoshop. Para muchos fotógrafos eso les dará igual, porque ellos no usan Photoshop, no necesitan esas herramientas o esas técnicas más avanzadas de retoque, con lo cual Lightroom o Capture One son programas muy equivalentes, pero no son programas de retoque. Si tú no necesitas retoque, no necesitas pasar a Photoshop, con cualquiera de los dos puedes trabajar perfectamente. Esto no implica que Capture One sea mucho mejor que Lightroom o Lightroom sea mejor que Capture One. Los dos son muy similares. Pero con las novedades que ha presentado ahora Lightroom, de las nuevas opciones de selección, mejora cosas que Capture One no tiene, pero queda corto en cuanto a, vale, ahora puedo hacer más opciones de selección y usando la inteligencia artificial. Vale, fantástico. Pero para sacarle provecho a eso me faltan herramientas. Entonces que sepas que Lightroom, la nueva versión, ya sea Lightroom, Lightroom Classic o el propio Camera Raw de Photoshop, las opciones de máscaras, las opciones de selección, son más avanzadas. Además, tampoco es que sea lo más fácil del mundo porque las opciones, por ejemplo, de intersecar o el concepto de qué es una máscara y las herramientas que uso para hacer las máscaras puede confundir bastante, que lo podrían haber simplificado bastante más. Bueno, esperemos que en nuevas versiones esto sea un poquito más intuitivo y mejoren el uso y también añadan herramientas. Entiendo que esto es una primera posición de Adobe para poner el pie en un terreno en el que estaba bastante abandonado por su parte. Y está muy bien. Y ha sido una gran alegría y muy bien recibido en el sector. Pero entiendo que esto es el principio de una estrategia en la cual en próximas versiones iremos viendo cómo va desarrollando todo este potencial. Porque ahora simplemente lo que han mostrado es más opciones usando inteligencia artificial de selección. Entiendo que esto lo irán refinando. Irán añadiendo herramientas para refinar esas selecciones. Añadirán herramientas de inteligencia artificial y refinarán o mejorarán las actuales. Y añadirán herramientas. Que esto es básico. Si tenemos las mismas herramientas para modificar una selección de hace cinco años pues poco ganamos ahora realmente con los cambios. Pero entiendo que esto será un primer paso. Esperemos a ver los siguientes pasos y a ver si realmente empiezan a hacer sombra a Capture One en cuanto a la posibilidad de los ajustes que podamos llegar a realizar una vez tenemos las selecciones hechas. Esto lo iremos viendo más adelante y te iré explicando las novedades. Nos vemos en el próximo podcast o en cualquier curso. Hasta la próxima.